Tengo cebolla, ajo, voy a coger la cebolla, de rama y el orégano, voy a hacer una cosa ajustada, voy a hacer una cosa bien ajustada, con la cebollita aquí, esta es mi azotea, cosa bien sabrosa aquí familia, para montarme un sopón, ya tengo la carne y el pescado mando, montame una cosa sabrosa porque, no tengo que comer bien, iniciando el año yo tengo que comer bien, no puedo estar comiendo mal no, ya ve como hay pescado acá, maumífica, esta guagua que tengo aquí también para ver, voy a hacer mejor un sopón aquí ahora, carajo, hacer mejor un sopón, comer pura guagua, cortico, cortico amigo, cortico, maripita lo que te estoy llamando, estoy estudiando y no he escuchado, estoy estudiando, estoy estudiando, Ponte el arroz para montar el almuerzo Aquí tengo la carne y el pescado ¿Cuál arroz papá? El arroz que estaba aquí el que pile ayer No hay ningún grano de arroz ¿Ya te lo hartaste esto? No papá, ya no hay arroz Por razón que el vecino dice que tiene esa narga grande porque todo te lo comete Si te comiste ese arroz, vos puedes hacer pájaro para comer arroz cortico ¿Por qué se acuerda que ayer vino uno a los vecinos y nosotros le dimos arroz aquí? Me tomo la cabeza mala verdad hombre, verdad si Andante Menejito que no fije dos libras de arroz ahí hombre ¿Ande quién? Aproveché que está estudiando y anotá ahí para donde Menejito Hombre vecino si no fija a nosotros Hombre Menejito me fije yo ya le pague lo que le diga Si no te quieres fija le decís que lo vamos a invitar a comer un subaje guagua y con pescado acá Ah bueno así sí pues Anotá ahí Anotá ahí dos sopas de pollo ¿Dos sopas de pollo? ¿Dos Maggi Puedo se le dice así? ¿No es que no sabe a pollo? Yo no sabía Dos libras de arroz ¿Aceite ahí allá? No Frasco de aceite Una panera para que hagamos una limonada con este sol que está haciendo No le vas a decir que es limonada porque a veces se enoja Si señor Andá que me fije esas cositas hombre Si nosotros ponemos que hasta mañana que yo le pago eso viste Si señor Háceles pues mientras yo me ponga cuadratas de esta vaina acá Ay wey Y no me pongas que mira que la garganta me está afectando una gritar a este casco yo que Yo te tengo que estar gritando a vos Pero así papá no te preocupes Bueno y vos qué haces con mi gorra Esta gorra lo que haces para que vos estés jugando con la gorra mía hombre Qué pelado porque están atrevidos pues No papá hombre Oiga la gente el fin de semana aquí Se mueve bastante Y si algo está como secando que está Estas cuáles están metiendo acá Tengo que mandar a limitarse a la gente Oye vecino amaneció juicioso O sea que yo siempre sigo juicioso Buenas tardes cómo va Bien bien y ese milagro que llegaste saludando Porque todo el día te saludo y me buscas a pegar Ah pues No todos los días es lo mismo Y qué te traes por acá A ver Farid me despacho una listica aquí Qué 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 A ver Farid me despacho una listica Pero traes tu plata no Por eso yo tengo mi plata aquí O sea que ustedes por acá no son bienvenidos Y qué necesitas Hágale Qué necesitas pasar aquí si lo tengo o no lo tengo Oiga Aceite Magui Dos libras de arroz A ver cómo no va a tener ustedes eso Dos libras de arroz Aquí está roto Está roto hombre Aquí anda el gato Una panela ¿Te necesitas aceite? Sí Panela ¿Dónde ubicó la panela? Un magui Aquí tengo el color, color rey Sí, eso es lo mismo ¿Cómo así? Pues yo no soy el cocina pero Aquí está la panela Aquí está la panela No te la eché Ahí se va a tomar unos pirulitos también Digo que iba a hacer con pirulitos Se estaba abrotando al hombre No se fue mi papá que tenía la boca como simple Sí Una narcuta para aportarte la amigua así Para tanto comer dulce Yo no estoy teniendo ocasión con papá Mi papá Tu papá no lo come ¿Cuántos pirulitos? Unos cinco ¿Tu papá dulce no come? Hágalo hombre que lo estoy comprando Oiga ¿Qué más es? ¿Qué más es? Que estoy ocupado Estoy barriendo mi patio Que se me olvida a mí ¿No te pones tus bailas en tu cuaderno? Vamos a hacer una Una crema en tal De esas de allá Abre De esta Tengo de esta Bueno ya muchachos ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo el muchacho? Bueno ya esta ¿Qué se hizo? Bueno ya esta ¿Qué se hizo? Ah la verdad es que yo Vayan de papá La mía me la devuelve Ven ¿Papá? Pero si son las cosas Se mandó todas las cosas Si Ah bueno Ahora los mandó todos yo Vamos a hacer una cosa sabrosa así Vas a quitar el aceite Y estos pirulitos Ai esos son míos papá Yo tengo que pegar pirulitos. Yo tengo que pegar pirulitos. Yo soy amante a él. Tráeme los pirulitos para acá, tráeme los pirulitos para acá. Demetrio. Demetrio Picardía. Me devuelve las cosas que el muchacho me trajo. Me las devuelve todas. Me las devuelve todas. ¿Vos esas cosas, esos mal vicios que tenés? Eso no está bien. Me devuelve todas las cosas. Me devuelve todas las cosas, Demetrio. Usted puede traer escopeta, puede traer lo que sea. Díganle como cuento a usted. ¡Ah, no! ¡Me devuelve! ¡Fue un regalo aquí! Yo estoy bien rezado. ¡Fue un regalo aquí! 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 ¡Esto es una carabina! ¡Me devuelve las cosas! ¿Usted cree que yo a quien bebara peña? ¿A quién le como yo cuento a quien bebara peña? ¡Ah, no! No ha nacido el hombre que me ha... ¡Me devuelve las cosas! ¡Me devuelve las cosas! ¡Me devuelve aquí ahora! ¡Me devuelve la cosa, Demetrio! ¡Oye, hombre! ¡Oye, hombre! ¡Oye, hombre! ¡Oye, esta gente, esta gente jampona la verdad, hombre! ¡Oye, porque le saco armas! ¡No me van a robar al baño! ¡Jesucristo, bendito! ¿Así escucha otra vez, Demetrio, hombre? si quieres lo invito a que nos comamos un subajito de guagua que esto ya que voy a hacer hoy con bocachico revuelto ahí no señor, esa comida tan rara no la va a comer o sea que ustedes de ventaja me van a quedar con la cosa Demetrio ni porque lo estoy apuntando cuando consiga le pago chupen un quirulito gracias déjalo con el presidente del consejo porque esta vaina no puede seguir sucediendo aquí en el pueblo esto no puede seguir sucediendo aquí dispare pues y que venía pues muy altanero toma un quirulito va no yo no me voy a dejar el problema con una gente tan barata como ustedes ustedes no valen la pena ustedes son una gente barata vamos a ver yo voy a ver que hago pero esto no se queda así esto no se queda así no hago un tiro aquí porque me expulsa el consejo si no voy a ver que no me voy a dejar el pedido oiga por la hoja que yo pensé que el secreto mío se había dañado el secreto está buenecito lo recé, lo amancé si porque no disparó hay que respetarme el sujeto de metro pica al día esta me la enseña obvio